Buenos Días ¡Gracias! 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 Y cuando estamos agregándole la parte asertiva significa esa sensibilidad, ese entendimiento que nosotros podemos identificar en la otra persona para poder responder de acuerdo a un contexto. Y no solamente dentro de nuestra propia perspectiva y de lo que nosotros culturalmente sabemos, sino también entendiendo a la otra parte. Y eso nos da un ambiente que sea una comunicación de lo más productiva en cualquier tipo de esfera, ya sea personal, ya sea laboral, por ejemplo. Quiero darte, ahora que venía en el camino, hay diferentes tipos de comunicaciones. Yo venía en mi vehículo, carretera Masaya, ya se imaginarán. Entonces había una señora con una niñita que quería cruzarse tres carriles de carretera Masaya y aquel tráfico era increíble. La comunicación de ella era ver a los vehículos. Nuestra comunicación como conductores es el ser empático, que es parte de esa comunicación asertiva, y poder entender que esa mujer necesita un espacio para poder cruzar. Aunque existan reglas y leyes que establecen la parte del cerebro, etc. Pero esa comunicación que no es verbal en este caso, que es otro elemento importante, existe y es nuestra capacidad de entendimiento y de sensibilidad para poderla desarrollar. En ese plano hay otro tipo de comunicaciones, como la de la pareja, que esa es la más sensible cuando la comunicación es diaria, permanente y en determinados espacios de vida físico se vuelve mucho más retadora por darle un nombre. Crítica. Crítica, exacto. Crítica. Es interesante porque en concepto la comunicación asertiva se ve y se propone o se ofrece de una manera tan fácil y sencilla de poder llevar a cabo, pero al momento de la acción, de realizarlo, no todos la hacen. Crítica. Una vez escuchaba algo muy interesante que decía, todos queremos ser comunicación asertiva, pero todos nos quedamos en nivel de radio. O sea, ¿qué es el nivel de radio? Solo encendemos y solo estamos escuchando y no podemos responder, no podemos contestar, no podemos decir nada, porque hay solo un emisor, pero el otro solo está... De receptor. De receptor, pero no se convierta también en emisor. Eso es comunicación asertiva, lo que decía Erika, el poder cambiar y que exista, que los dos sean emisor y que los dos sean receptor. De una manera adecuada. Oye, para llegar a esto no hay edad. No. Para llegar a esto no hay género. Para llegar a esto no hay color, no hay físico, no hay estereotipos, no hay, en fin, protocolo. Esto significa los dos el ceder un poco. Sí, y por ejemplo, vamos a hablar del tema de la pareja. Lo que sucede en la pareja es que cada uno de nosotros venimos con nuestra propia escuela, es decir, con nuestra propia cultura, lo que vemos en nuestro hogar, cómo papá se relaciona con mamá y cómo mamá se relaciona con papá, cómo el abuelo se relaciona con abuelo y viceversa. Entonces nosotros venimos con una escuela y nos topamos con nuestra pareja. Nuestra pareja igualmente viene de toda esa escuela. Imagínense ustedes dos seres independientes que lo único que les une es el amor, el atractivo físico, el atractivo pasional, sensual que pudo haber en los primeros momentos. Pero eso tiene un proceso, tiene una transición y después vienen otros valores que se van construyendo. Entonces es muy importante poder estar atento con lo que yo me crié y con lo que yo quiero formar como hogar. Yo como miembro de mi nuevo hogar, yo quiero que A, B y C que yo viví en mi infancia no esté dentro de mi nuevo decálogo de valores en mi nuevo hogar. Pero es algo que se tiene que hablar y esa es la parte más complicada. A veces entre la vanidad, el orgullo, el machismo, machismo también las mujeres, les cuento. Entonces sucede que nos ponemos demasiado cerrados y esa es una comunicación nociva. El cerrarnos dentro de una comunicación y solo transmitir gestos, por ejemplo, de disgustos, de malestares, sin poder transmitir lo que sentimos realmente, eso crea ambientes muy destructivos en una relación que perjudican a la pareja y por supuesto a los hijos si existen, ¿verdad? Y por ende hay actividades que te permiten el llegar a tener esa comunicación asertiva, el ser un preparativo, el abrir el camino para poder tener ese momento, porque igual hay que buscar un tiempo, no es porque ya hablemos ahorita, no, hay que buscar un tiempo, hay que buscar un momento. Y también eso ustedes llevan a cabo en la humedad. Sí, justamente nosotros siempre hemos trabajado con el tema del estrés, porque sabemos que esa es una de las causas principales que la persona manifiesta cualquier, o somatiza, ¿verdad?, cualquier tipo de enfermedad. Pero además de eso hay un asunto de relaciones, esa persona se relaciona, tiene un mundo. ¿Qué hacer para ellos? ¿Cómo contribuir? Entonces hemos venido diseñando un tipo de terapia que está dirigido a la pareja y justamente en febrero, que es el mes del amor, que es el mes de la amistad, es el mes de consolidar y fortalecer las relaciones humanas, por lo menos lo vemos así desde Ayurveda. Hemos diseñado un paquete en donde tanto la varón como mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, hermana con hermano, es decir, las relaciones pueden ser de diferentes tipos. Sí, familiares, amistades, laborales. Todo es aquello que querrás fortalecer con alguien especial, con alguien que vos consideres que vale la pena invertir tu vida, tu tiempo y demás. Entonces hemos diseñado un masaje que le denominamos masaje bajo las estrellas. ¿En qué consiste eso? Consiste obviamente en nuestras propias terapias, un lavado de pies, después hay un sauna, luego se hace el masaje que se hace a la luz de las estrellas cuando nos los permite las nubes, ¿verdad? Pero sí hay un cielo muy hermoso y luego de eso hay un momento de acercamiento, les invitamos que se tomen la mano viendo las estrellas acostados. Entonces es como hacerse un alto de toda la dinámica del día, de todos los resentimientos que uno puede ir acumulando porque somos especialistas en eso. Entonces es soltar y comenzar de cero en ese momento. Y finalizan con un aperitivo que es un quesito de cabra con unas uvas, un jugo de huac carbonatado, no se les ofrece licor en este caso para que ya pues lo tengan en cuenta y un degustar que pueden permanentemente quedarse ahí por el tiempo que estimen, unos 30 minutos, siempre a la luz de las estrellas. Entonces es algo que les permite conectarse. Es muy importante no usar teléfonos celulares. Ok, porque les encanta el ambiente, entonces comienzan a tomarse fotografías. O sea, nosotros inclusive les tomamos las fotos, pero no se queden enganchados con... Voy a subirlo, voy a postear ahí nomás para que miren dónde estoy. ¿No está ubicado a Yurveda? Estamos en el kilómetro 15.6 de carretera Masaya, 120 metros al suroeste, y nuestro número telefónico es el 83727752. ¿Y esta promoción ya está abierta para que todos puedan llegar? Sí, ya está abierta, llámenos, escríbanos a ese número 83727752 y con gusto estaremos atendiendo todas las consultas que tengan al respecto. Excelente. Erika, muchísimas gracias, oíste. Gracias. Siempre un gusto tenerte por acá y usted puede así empezar para poder tener una mejor comunicación asertiva con su amigo, con su familia, con un ser querido, y qué mejor el aprovechar esta terapia muy interesante a la luz de la estrella con nuestro amigo de la Yurveda Marmespa. Así nos despedimos y nos esperamos mañana viernes 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.